Acordeón de Fa Saludos para mis amigos del grupo Quali Para todos los amantes de la música sonidera Sin más por el momento, vamos a comenzar Ok, vamos a estar trabajando en un acordeón de Sol Tono de Fa menor Es el tono original La canción está grabada en un acordeón de teclas En la tonalidad de Fa menor Vamos a ver que tal nos sale Estamos trabajando en un acordeón Sol, Do, Fa Para los que no conozcan Ahora sí que cuando digo acordeón de Sol La afinación es Sol, Do, Fa Ok, acordeón diatónico Saludos para los amigos que me ven En España, Chile, Argentina Ecuador Y en demás países de Sudamérica Saludos hasta allá Muy bien, ahora sí sin más preámbulos Vamos a comenzar con esta Tercera Y se repite Y se repite Y se repite más despacio Este Y este Y este sencillita vamos a ver algunos adornitos la canción comienza ok, van a hacer esto ven y goza mi rumba los tambores se empiezan a sonar cuando bailas mi rumba cha 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 y se repite la música se repiten los adornos la música del medio es otra vez y se repite para finalizar vamos a hacer unos arpegios música ¡Gracias! ¡Gracias! este este y ahí quedó